Amados hermanos sean todos bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador dando gracias al Señor que hasta aquí nos ha sostenido si perseveramos es porque nuestro Dios está siempre a nuestro lado esas son las promesas del Señor que no nos dejaría solo en este mundo envió su Santo Espíritu para poder ser guiados, ministrados por el Espíritu Santo y hacer la buena voluntad del Padre a través de Jesucristo bendiciones hermanitos y hermanas, para mí siempre he dicho que es un honor saludar a ese pueblo santo de Dios ese pueblo hermoso, es un pueblo que ha sido redimido, ha sido comprado a precio de sangre es una gran bendición poder reconocer que en Cristo Jesús somos una familia grande hermanos en Cristo Jesús, doy gracias al Señor que en relación con Cristo Jesús como nación santa, como pueblo de Dios, solamente tenemos hermanos aquí no hay tíos, no hay primos, aquí no hay compadre ni comadre hermanos en Cristo Jesús, hermanos en Cristo Jesús mire que preciosa la bendición que tenemos en nuestro Señor Jesucristo doy gracias al Señor y siempre reconociendo que Dios ha sido misericordioso con nosotros hermanito, hermanas y usted hasta este momento está firme, está perseverando es por el amor, es por la misericordia de Dios que hasta aquí nos ha sostenido doy gracias al Señor y también misión cristiana el India aquí de Australia en la área de Cine siempre perseverando, siguiendo adelante, saludándolos en Cristo Jesús nuestro Dios, nuestro Señor muy bien, vamos a meditar en la palabra del Señor vamos a meditar en esa palabra hermosa para que Dios nos hable y esperamos que esta palabra sea de bendición, que sea de edificación para nuestra vida y quiero decirle que esto lo hicimos pensando en usted pensando en usted, usted como cristiano, como hijo de Dios y amigo si no conoce a Jesús el Señor es la buena oportunidad no que usted pueda venir a los pies de Cristo y recibirlo como el único Señor y Salvador de su vida trayendo su corazón a la presencia del Señor arrepintiéndose de la vida que tiene y Dios que es bueno en misericordia lo va a perdonar y usted viene a ser parte de esa nación santa y quiero decirle desde allá que la vida en Cristo Jesús es una vida incomparable no hay nada más hermoso en esta tierra que estar siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y todo es por la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros bendito mi Dios, mi Señor y Salvador bien hermanitos y hermanas vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestra Biblia Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 una porción muy preciosa, muy hermosa de la revelación que el apóstol Pablo recibió y se lo dio a estos hermanitos y también fluye esta bendición sobre nosotros todo es por misericordia por gracia y por bondad Colosenses capítulo 1 vamos a leer versículos 11, 12 y 13 11, 12, 13 y 14 vamos a estar leyendo esta porción y miren lo que dice la palabra del Señor lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu Colosenses capítulo 1 versículo 11 dice fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados aleluya gloria a Jesús llama la atención versículo 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo aleluya vamos a orar Padre bueno Señor en el nombre de Jesús damos gracias por esta oportunidad que nos concede de estar en tu divina presencia levantar nuestras palabras ante ti Señor sabiendo que eres Dios bueno que eres Dios misericordioso para los tuyos Padre Santo háblanos enséñanos Espíritu Santo ministranos con esta palabra que este mensaje sea de edificación para nuestra vida habla Señor habla nuestra a nuestra vida Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor nuestro Espíritu Santo hace la obra en cada vida en el nombre de Jesús te lo pedimos bendito mi Dios mi Señor y Salvador muy bien hermanitos y hermanas bendiciones siempre van a surgir de la fuente de vida que es Cristo Jesús nuestro Dios nuestro Señor usted sabe que Jesucristo es una fuente inagotable allí hay vida allí hay gozo allí hay paz y todo aquel que tiene Jesús en su corazón debe de experimentar estas cosas gracias al Señor que nos gozamos en su divina presencia nos deleitamos en la presencia del Señor sabiendo que el vencedor está con nosotros y tenemos el amparo divino y todas las cosas que nos propongamos hacer bajo su buena voluntad vamos a ser prosperados todos todos que oiga pero que esté bajo su buena voluntad gracias al Señor entonces hermanito con lo que hemos leído creo que el tema sería libertados por Cristo Jesús libertados por Cristo Jesús y cuando dice hermano hemos leído esta porción el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas potestad es como lo mismo que poder autoridad entonces pero quien tiene la autoridad de las tinieblas es Satanás Satanás tiene aún tiene un ejército de demonios de que están fluyendo con el mal estorbando a los hombres confundiendo a los hombres teniendo cautivos esclavos a los hombres y todo eso viene de de las tinieblas donde donde Satanás es el es el el que gobierna es el es el el que domina todas todas las cosas pero hay algo que también podemos presentarnos que también está el otro reino el reino de la luz el reino glorioso de nuestro señor Jesucristo ahora quien es el que reina quien es el rey en el reino de el reino de la luz es Cristo Jesús ahora entre los dos quien es el más poderoso Jesucristo porque Jesucristo es el dador de vida Satanás no puede dar vida recuerde que Satanás fue una creación de Dios no como Satanás no como un querubín un querubín que tenía grandes privilegios en el reino de nuestro Padre Celestial pero por su orgullo y por su ambición cayó y ahora se llama Satanás o sea no es que Dios creó a Satanás no Dios creó un querubín dotado de poder de autoridad en el cual tenía una una función muy especial dentro de del reinado o sea de la gobernación o de la autoridad de nuestro Padre Celestial pero como digo a causa del orgullo que él dijo y seré como el altísimo y ahí estuvo lo peor porque como criatura como criatura como creación de Dios tenía que estar sometido a la buena voluntad a la administración de Dios Padre pero muy bien hermanitos y eso es lo que queremos meditar nosotros es en esta oportunidad de que dice la Biblia especialmente en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 ahí nos habla que dice que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados y que íbamos conforme la corriente de este mundo y que vivíamos haciendo la voluntad de los deseos de nuestra carne eso quiere decir que vivíamos separados de Dios entonces entonces porque nacimos nosotros separados de Dios porque recuerde que nosotros somos la descendencia de Adán descendencia de Adán y Adán Dios lo pone en el huerto y Dios lo pone en el huerto y que disfrute de una comunión con Dios Padre y que disfrute también lo que Dios creó para él especialmente esos árboles frutales o sea había una comodidad había una una bendición grande en ese en ese lugar donde donde Adán vivía esto quiere decir hermano que si si el Señor creó al hombre fíjate que primero creó creó el ambiente creó un ambiente y en un ambiente bueno en un ambiente de mucha bendición de prosperidad entonces viene Dios y pone al hombre ahí pero le dice algo puedes comer de todos los frutos de los árboles que están aquí pero menos uno menos uno el día que comieres de ese árbol ciertamente morirás y que lo que pasó fue que Adán comió de ese fruto que no le estaba permitido comer y vino la desobediencia al venir al venir la desobediencia él pecó contra su creador contra su Dios y usted sabe que el pecado no tiene relación con Dios porque Dios es santo tres veces santo entonces el hombre al haber pecado se corrompió y esa la corrupción que hubo dentro de él ahí él entró el miedo vino la enfermedad bueno vinieron todas las consecuencias que el hombre sufre en esta época a causa de la desobediencia entonces fíjese bien Adán al hacer desobediente Dios lo saca del huerto Dios lo saca del huerto y Dios ve la condición de Adán que se ha apartado se ha apartado de su buena voluntad se cortó la relación y al cortar la relación viene que Adán queda espiritualmente queda sin comunión con Dios o sea él con Dios claro que sigue una comunión pero ya es de 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 Dios Padre en su misericordia él viene y hace siempre contacto con el hombre pero que el hombre no puede hoy Adán no puede llegar a la presencia de Dios con facilidad como lo hacía antes no si ahora es Dios Padre ahora es Dios el que el que interviene para para bendecir o para darle a Adán lo lo necesario pero hermanos y eso es lo que lo que nosotros lo que el hombre sufre entonces Adán al haber pecado Dios lo saca se corta la comunión con Dios ahora toda descendencia de Adán nace separado de Dios eso eso es lo que nosotros también sufrimos por la desobediencia de Adán nacimos separados de Dios como dice Efesios capítulo 2 versículo de 1 al 3 pues nacimos en pecado vivíamos hermanos al nacer en pecado nacimos en un reino de las tinieblas al nacer en el reino de las tinieblas nacer en pecado quiere decir que nacimos sin relación con Dios sin comunión con Dios apartados de la voluntad de Dios entonces al estar apartados de la voluntad de Dios eso quiere decir que hermanos íbamos a condenación eterna a condenación eterna porque a causa de que nacimos en pecados muertos en delitos y pecados entonces al al estar nosotros en pecado eso nos lleva a una a una relación en que en pecado pero en esclavitud esclavos del pecado y al ser esclavos del pecado venimos a ser venimos venimos a ser el hombre vino a ser esclavos de satanás entonces por eso dice en segunda de timoteos en capítulo en el capítulo 2 versículo 26 dice dando el apóstol pablo el consejo dice y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él se da cuenta como dios dios en su palabra va revelando a través de estos siervos la condición que nosotros estamos sin cristo porque dice para que y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él o sea que el hombre cuando está que está en pecado está cautivos oprimidos por satanás y hacen la voluntad de satanás no pueden hacer la voluntad de dios porque porque no tienen comunión con dios no tienen dirección de dios no tienen relación con dios no hay intimidad con dios la intimidad y la relación que el hombre tiene al ser esclavo al ser esclavo del pecado tienen la voluntad sometida a la voluntad de satanás entonces el hombre hace la voluntad de satanás y eso es lo que éramos nosotros eso es lo que era usted eso es lo que era yo si me recuerdo hermano que a mí me predicaban la palabra del señor y seguido mi hermano seguido llegaban a donde yo trabajaba con el mensaje con la palabra pero estaba obstruido separado de dios y no creía en dios y tenía mis conceptos erróneos acerca de la vida cristiana la persona que llegaba a la casa y a predicarme yo le salía con otras cosas pero pero gracias al señor que en su misericordia en su gracia y en su bondad un día el señor me tocó por eso dice lucas en el capítulo 4 versículo 18 fíjese bien lo que hace por eso le hacía la comparación del poder de nuestro señor jesucristo y el poder de satanás es incomparable 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 el vencedor es cristo jesús el dador de vida eterna es cristo jesús el que sostiene el pueblo que él ha comprado es cristo jesús y es tan poderoso el señor que nadie puede arrancar nadie puede quitarle a al señor lo que es de él lo que él ha comprado no hay fuerza no hay fuerza no hay demonio no hay ejército de las tinieblas que pueda hacer débil la mano poderosa de nuestro señor jesucristo porque todas las todas las cosas visibles e invisibles fueron creados por nuestro señor jesucristo eres el soberano eres el poderoso entonces todos esos demonios ángeles caídos fueron fueron hermanos fueron ángeles que estaban al servicio de nuestro dios de nuestro señor recuerde algo satanás no fue creado como satanás satanás fue creado como un querubín con grandes privilegios dotado de poder de de belleza de sabiduría y que dijo él me subiré a las alturas y me sentaré y seré igual al altísimo quien hermano quien quien ningún ángel ni un ser creado puede llegar a ser igual al altísimo oiga oiga lo que le voy a decir si nosotros por gracia y por misericordia y no es que nazca de nosotros que salga de nosotros dice las escrituras dicen que nosotros vamos a ser semejante a él a cristo jesús pero porque a él le place eso él estableció ya que vamos a ser semejantes a él pero eso no es que usted lo desee ni yo lo deseo no dios padre quiere que nosotros seamos semejantes al hijo de dios y pero para llegar a eso para llegar a eso estamos perseverando estamos luchando hay una batalla hay que vivir en santidad hay que retirarse del pecado no hay que ser no hay que ir conforme a la corriente de este mundo no se puede no se puede no se puede y no se puede le digo por qué porque usted y yo estamos sostenidos por el poder de dios ahora claro si jesucristo hubiera sido arrastrado por la corriente de ese mundo de esa época nosotros fuéramos también arrastrados por la corriente de este mundo pero el señor se sostuvo firme el señor se sostuvo firme se sostuvo firme y por lo tanto en esa firmeza del señor esa bendición para nosotros y usted y yo debemos estar firmes este mundo no los puede absorber este mundo no los puede corromper este mundo no los puede apartar de la voluntad del señor cuando uno llega a reconocer la soberanía de dios y que usted y yo depende de dios uno puede llegar quizás a ese nivel no como el nivel de lo que de la vida del apóstol pablo que pablo que pablo decía quien me apartará del amor de dios y él miraba para todos lados no no hay nadie no hay nadie pero por qué porque la vida el llamamiento que el apóstol pablo tuvo un llamamiento de gloria y un momento de poder de vida eterna igual a nosotros igual a nosotros igual a usted o sea que si el señor nos ha llamado no para dejarlos a la mitad del camino a la mitad de este desierto no no para eso el señor ha suplido todo lo que nosotros necesitamos todo todo y cuando digo todo él da dado su espíritu nos da fuerza nos da el poder hay consolación hay consuelo y además de eso del espíritu santo nos ha dado su palabra aquí encontramos las verdades que nos edifican aquí encontramos hermanos y la palabra nos enseña quien es cristo jesús quien es el señor no hay otro como él no hay porque vamos a ir a buscar en otras áreas de cristo jesús no en su palabra aquí en las santas escrituras encontramos lo que verdaderamente es cristo jesús para nuestra vida entonces hermanos lo que hemos leído el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su hijo amado o sea hermanos y aquí es la bendición que por gracia y por misericordia nosotros somos salvos usted ha sido comprado hemos sido comprados a precios de sangre pero oiga lo que dice el capítulo 4 versículo 18 de lucas dice y me ha enviado quien lo envió el padre me ha enviado dice a pregonar libertad a los cautivos a poner libertad a los oprimidos que éramos nosotros usted era un cautivo de satanás yo era un cautivo de satanás oprimido por satanás estaba en las prisiones de tinieblas pero tenía que venir uno tenía que venir uno poderoso y el único que tiene autoridad y poder sobre las fuerzas de las tinieblas es cristo jesús el señor el vencedor se le digo porque el único que tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas y podía dominar y podía romper esa estructura de las tinieblas es cristo jesús porque 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 dice porque dice todo que todo fue creado visible e invisible fue creado por cristo jesús eso quiere decir que esos ángeles caídos fueron creados por cristo jesús pero no eran ángeles que como en la condición que están hoy fueron ángeles santos pero que fueron engañados por satanás entonces ellos están sometidos a la autoridad de nuestro señor jesucristo por eso se recuerda usted de aquel endemoniado que ahí los demonios tenían miedo no nos mandes al abismo que estaban diciendo ellos que estaban diciendo no nos mandes al abismo lo que estaban expresando es la autoridad que jesús tenía sobre ellos el dominio por eso por eso hermanos doy gracias al señor lo que dice aquí las escrituras que nos libró de la potestad de las tinieblas o sea todo ese ejército de demonios ya no tiene autoridad sobre usted ni sobre mí somos vencedores en cristo jesús nuestro dios nuestro señor ahora que tenemos lucha contra ellos sí pero la victoria ya está en nosotros porque jesucristo el vencedor él lo venció en la cruz ahora nosotros caminamos en este mundo en triunfos a base de lo que cristo jesús hizo en la cruz dice que en la cruz allá lo venció públicamente lo exhibió públicamente lo venció vencedores somos en cristo jesús nuestro dios nuestro señor porque jesucristo dijo me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos usted y yo ya no somos esclavos del pecado oyó lo que dije oyó lo que dije usted ya no es esclavo del pecado usted no puede decir ah no es que satanás ah no es que el diablo no como 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 es posible que que usted como hijo de dios uno puede permitir ser derrotado por el enemigo cuando cuando ya nosotros estamos en las manos del poderoso de cristo jesús que es el señor de nuestras almas el que nos ha comprado el que nos ha libertado y dios es bueno dios en misericordia que en cristo jesús hemos sido redimidos oiga la palabra redimido redención quiere decir que somos comprados usted y yo fuimos comprados porque jesús vino a esta tierra a dar libertad a los cautivos usted y yo vuelvo a repetir éramos cautivos de satanás estamos en prisiones de tinieblas pero dios que es bueno en amor y misericordia nos ha salvado nos ha libertado nos sacó de esas prisiones y ahora nos trasladó el dios padre el dios bueno al reino de nuestro señor jesucristo ahora oiga usted y yo ya estamos en el reino y quien es el quien es el rey en este reino jesús jesucristo es el él es el rey es el que guarda de mi vida el que guarda de su vida es el que le da la protección le da él es el protector bendito sea nuestro dios nuestro señor y salvador es que es que oiga lo que ha dicho el señor primera de corintios capítulo 6 versículo 20 porque habéis sido comprados por precio glorificado pues a dios en vuestro en vuestro cuerpo y vuestro espíritu los cuales son de él oiga jesús me redimió y lo redimió usted quiere decir que lo compró me compra me perdona y me sella garantía que soy propiedad de él ahora como él ya me compró como él lo compró usted ahora ya ha comprado él me traslada al reino de jesucristo esa es esa es la gracia ese es el amor y la bondad de dios padre para para con nosotros ahora hermano hermana si él me compró y él me traslado el reino y él me ha puesto ante su trono quiere decir quiere decir que ahora nosotros nos deleitamos ante la presencia del rey de reyes y señor de señores como camina usted en este mundo como camina usted en este mundo como embajador de cristo predica a cristo representa a cristo porque si somos embajadores de cristo tenemos que dar características de la vida cristiana en cristo jesús es hermoso hermano lo que dios ha hecho en nosotros dice hermano primera de pedro capítulo 2 versículo 9 dice real sacerdocio oiga oiga me van a entender un poco aquí porque porque la gracia la bondad el poder la misericordia de dios sus planes sus designios vaya digamos sus designios a él le plasió darnos vida a nosotros a él le plasió perdonar nuestros pecados él nos llamó él lo llamó ustedes me llamó a mí él fue él el que su misericordia nos saca de las tinieblas nos perdona nos limpia nos purifica y nos hace tener una relación con el santo que es tres veces santo por gracia y misericordia por la obra bendita de nuestro señor en la cruz que murió por nosotros allí él selló la compra completa de nosotros usted ha sido comprado completo le pertenece a él completo por eso es que no ha dejado la mitad en el mundo o sea la mitad en el reino de las tinieblas la mitad en el reino de la luz no todos le pertenecemos a él todos ahora como somos ya de él ahora nosotros los paseamos ante su trono porque dice dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice nación santa oiga nación santa nación santa pueblo adquirido adquirido por Dios y a mí me encanta esta real sacerdocio real real entonces usted sabe que es real la realeza divina mire hermano hermana se acuerda usted de de José José la historia de José es muy hermosa pero solamente quiero hacerle constar cuando José es puesto allá como gobernador primer gobernador primer ministro por ser fiel a Dios por no tener rencor con sus hermanos que le tenían envidia y quisieron matarlo no José tenía un corazón limpio para su Dios porque Dios le dio el amparo divino de todas maneras ya había un señalamiento divino en José se acuerda de los sueños que él tenía y a causa de los sueños es que los los medios hermanos le tuvieron envidia le tuvieron envidia ahora lo que le quiero explicar es esto que cuando José los pone allá en Egipto como primer gobernador que hicieron que hizo el rey ya no ya no parecía un hebreo ya no parecía un israelita parecía un egipto gobernador su vestimenta su vestimenta su ropa como real de ese de de ese reinado o sea ya no ya no era ya o sea que cuando se encuentra fíjese bien cuando se encuentran los hermanos de José con él la vestimenta era diferente José andaba allá bien vestido quizás andaba con su con su velo como los los faraones ropa delicada vestido de acuerdo a la realeza de del faraón por eso que cuando cuando los hermanos de José vienen y se encuentran con José no lo conocieron no lo reconocieron imagínense que hasta ya no hablaba ya no hablaba no les habló del idioma de ellos quizás su acento era diferente era ese José a la par de ellos se miraba más más delicado imagínense la vida de de José que los hermanos no lo conocieron así así nosotros real sacerdocio hermanos hermanas nosotros somos sacerdotes del dios altismo por eso era la pregunta cómo caminamos nosotros en este mundo cuál cuál es su conducta hermanito ahí donde usted desarrolla su su labor ocho horas en una fábrica en una oficina cuál es la conducta cuál es su proceder cómo mira cómo mira lo que están alrededor su su personalidad su persona de bendición usted puede bendecir su jefe sabe que usted es cristiana que es hijo de dios y que lleva la bendición porque eso es eso es lo que lo que el señor quiere de nosotros el apóstol pablo donde quiera que iba ahí había bendición y no tenía pruebas tenía pruebas tenía lucha te recuerdo cuando entran a aquella isla y dice que una una víbora lo mordió entonces los nativos se le quedaron viendo allí ya se iba a poner todo morado hinchado iba a caer muerto y lo estaban viendo lo estaban viendo porque solamente es lo que dice cuando la víbora lo mordió se sacudió la mano y la víbora voló entonces los nativos se le quedaron viendo uy este hombre y hasta la justicia lo anda persiguiendo uy que mal lo ha de ser este hombre y cambió el proceder de ello cuando vieron que pablo no le pasó nada no no le pasó nada porque porque la vida de pablo ya estaba en las manos de dios en las manos del señor ya había sido comprado a precios de sangre sellado ya era de dios entonces ya dios tenía estipulado el día que se iba a llevar a pablo lo mismo nosotros entonces el señor sabe el día el momento que nos va a llevar porque porque le pertenecemos a él ya no somos hermanos es cierto que estamos en este mundo pero ya no somos de este mundo no vamos como como corriendo como el mundo corre ahora claro que lo que le decía que si el señor corrió en su ministerio terrenal corrió como el mundo corre pues entonces corramos nosotros como el mundo corre pero se acuerda que no fue así el señor tuvo obstáculos tuvo opresión pero ese montuvo haciendo la voluntad de su padre y eso hagamos nosotros si somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que dice para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado o sea para anunciar las bendiciones que nosotros tenemos en cristo jesús nuestro dios nuestro señor para eso el señor nos ha llamado pero no solamente nos ha llamado para que seamos de bendición sino que nos ha llamado para que podamos entrar a esas mansiones que el señor ha preparado para su pueblo mire que bendición tan grande todo es por misericordia por gracia y por bondad entonces recuerde esto recuerde ya no estamos en el reino de las tinieblas no si no es si estamos en el reino de la luz de nuestro señor Jesucristo y vamos a caminar hermano como buenos cristianos como buenos cristianos tempestades vienen si pero vamos a confiar en el señor que dios es el que sostiene nuestra vida nada nada hermano que pueda que venga una influencia del mundo sobre sobre su vida nadie nadie puede influenciarlo sino que nosotros seamos las personas que dios va a usar para bendición alrededor de los que están con usted damos honra y gloria a nuestro dios a nuestro señor por lo que él ha hecho en nuestra vida nos sacó de las tinieblas al reino glorioso de nuestro señor Jesucristo ahora hermanito a deleitarnos en la presencia del señor a deleitarnos de la presencia del señor no está sola no está solo tenemos la fuerza y el poder de dios en nuestra vida tenemos hermano la fortaleza en cristo jesús porque él venció todas las fuerzas de las tinieblas por lo tanto de ahí nos sacó y ahora tenemos una vida buena en cristo jesús y eso es lo que dijo el señor yo he venido para que tengan vida y vida buena y vida en abundancia esa es la vida en cristo jesús nuestro dios nuestro señor oiga termino con esto si el señor nos trasladó al reino de su hijo amado jesús es con un propósito que veamos el poder que disfrutemos su gracia su bondad su misericordia verdad que usted sabe que dios es amor si sabe que dios es amor hoy la pregunta es disfruta usted del amor de dios si nosotros disfrutamos el amor de dios no hay nada que pueda destruir nuestra relación con dios no hay nada que pueda que pueda arrancar de nosotros su gracia su bondad su misericordia porque es el amor de dios en nuestra vida hace que nosotros dependamos solamente de él sujetos a él poniendo la mirada en él en cristo jesús demos gracias al señor que la vida en cristo como digo una vida es una vida buena es una vida de misericordia de gracia de bondad que precioso tener a jesús a nuestro lado como el amparo divino como el protector nuestro señor nuestro salvador el dador de vida el que tiene cuidado de nosotros el que nos guía a través de su santo espíritu el que hermano hermano el que uno si nosotros trabajamos dentro del reino de dios es por gracia por misericordia dios ha puesto en nosotros el buen deseo de hacer la obra de nuestro señor jesucristo de ser hermanos instrumentos en la en la vida diaria del desarrollo de la iglesia en esta tierra esa es la gracia la bondad la misericordia del señor en nuestra vida recuerde ya cristo jesús es nuestro rey el es el soberano el es el poderoso ahora el guarda su vida como rey el sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito entonces lo tenemos en cristo jesús nuestro dios nuestro señor no nos apartemos de este llamado de gloria y oiga cuando suena la trompeta encontrarnos con cristo jesús en las nubes aleluya gracias al señor espero hermanitos y hermanas que esta palabra haya sido de bendición y quiero sellar quiero sellar quiero sellar esto en su corazón que nosotros fuimos comprados a precio de sangre sellado con su santo espíritu le pertenecemos a él ahora como le pertenecemos a él como somos de él él nos toma y nos pone dentro del reino glorioso de nuestro señor jesucristo lo mismo que hizo con adán dios crea adán y lo le prepara un huerto muy hermoso donde hay mucha bendición y lo pone allí mientras adán estaba en buena comunión con dios la bendición fluía lo mismo nosotros dios nos saca de las tinieblas nos pone el rey dentro de su reino y aquí vamos a perseverar por gracia y por misericordia bendito sea nuestro dios nuestro señor hermanos en la fe firmes en cristo de eso no desmaye oiga la venida del señor está más cerca que ayer más cerca la trompeta está por sonar los muertos en cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo y así estaremos con él por toda la eternidad bendiciones a todos en cristo de sus y que el señor siga bendiciéndolos amén amén gracias ¡Gracias!